hoy es un día muy especial conmemoramos el día del quetzal y por lo tanto le vamos a dejar un trabajo periodístico especial que hemos preparado sobre nuestra ave conoceremos un poco más sobre su alimentación las zonas donde vive así que apreciemos al quetzal aquí en TN todo noticias bienvenidos al biotubo el quetzal mi nombre es Matías Xolque voy a dar la pequeña información sobre lo que es el área protegida que acá pues tenemos el mapa de toda el área que tiene una extensión de mil cuarenta y cuatro hectáreas y lo protege la universidad de San Carlos fue fundado en el año mil novecientos setenta y seis por el licenciado Mario Dari Rivera comenzamos el recorrido entre este bosque nuboso donde vive el quetzal su nombre es de origen del náhuatl quetzali que significa cola larga de plumas brillantes su cuerpo mide aproximadamente 40 centímetros la hembra no tiene cola pero la cola del macho puede medir hasta 90 centímetros se alimenta de animales como lagartijas y hormigas y también de frutos como aguacatillo platanillo o cipresillo esta majestuosa ave vive desde el sur de México hasta Panamá en bosques nubosos está en peligro de extinción por lo que tiene un área protegida para vivir el biotopo del quetzal este es el hábitat natural de nuestra ave nacional en lo que ustedes podrán ver en esta zona es una zona muy rica por el tema de biodiversidad la flora y la fauna es bastante abundante eso significa que en la medida que preservemos esta zona en estas condiciones seguramente vamos a tener el lugar apropiado para que nuestra ave se mantenga va que el quetzal es una ave que está en peligro de extinción está dentro del estado de especies amenazadas en nuestro país está en peligro por la caza ilegal y la destrucción de su hábitat por lo tanto este bello bosque está protegido por el consejo nacional de áreas protegidas es una institución que por mandato legal le corresponde hacer todas aquellas actividades que tenga que que tenga que ver con la buena administración de todas las áreas las actividades que más hay en la zona pues está el tema de la extracción de orquídeas ya por otro lado hay áreas en el cual personas están extrayendo madera especies que están en el listado de especies amenazadas en guatemala en elea entonces en ese sentido este corresponde a la institución hacer ese tipo de labor en el momento que es declarado área protegida al menos el biotopo fue declarado mediante acuerdos municipales en el año 1977 en ese sentido ya corresponde a la institución y hacer un trabajo coordinado con otras instituciones como la división de protección de la naturaleza diprona este en el cual se tienen que hacer patrullajes se realizan patrullajes constantemente se realizan puestos de control en ruta y todas aquellas actividades que busquen en buena medida detener cualquier actividad ilícita en la zona de noviembre a febrero son los meses cuando se logra ver al quetzal ya que vuelan por el área de los senderos para buscar alimento de marzo a junio es la época de apareamiento y se van muy adentro del bosque para tener a sus crías sin embargo si camina por los senderos y no logra ver al quetzal hay una muestra en el área de exhibición que llegó hace más de veinte años un señor de de una finca donde hay muchos arbolitos de aguacatillo él vino con este quetzal que estaba golpeado estaba lastimado él él lo trajo así golpeado dice que debajo del cable la luz estaba tirado nos imaginamos que algún gavilán lo iba siguiendo porque en los potreros el quetzal llega a comer la fruta de aguacatillo pero como en potrero sólo está el arbolito está despejado entonces fácil que lo vea el depredador también entonces el dueño de la finca lo encontró lo trajo lo vino a dejar acá tardó como una hora y media vivo todavía de ahí se murió entonces él lo llevó a guatemala le llevó a desecarlo y ya desecado lo trajo con su vitrina y como decía de estar aquí en la vitrina tiene como 20 años estar acá así es la historia de este quetzal No, no, no. 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 No, no.